concluye torneo primera copa nacional de baloncesto 53 aniversario adp seccional villa altagracia resulta ganadora del primer lugar los alcarrizos la seccional de villa altagracia obtuvo el primer lugar en la final del torneo de baloncesto primera copa nacional de baloncesto 53 aniversario realizado por la asociación dominicana de profesores adp donde participaron 69 seccionales de las 155 que conforman el sindicato y dedicado al profesor césar augusto pérez sambo y en un ambiente cargado de entusiasmo y algarabía se enfrentaron villa altagracia y la vega esta última quedando en segundo lugar al dar las gracias el presidente de la seccional de villa altagracia josé luis polanco agradeció al comité ejecutivo nacional por preocuparse por elevar la calidad del maestro llevando recreación en todo el país gracias a cada uno de los presidentes de las seccionales de san cristóbal en especial al dirigente isaía solano liliam cabera pura valentín dominga valdés de jaína león mateo de la seccional de palenque pero las gracias para este comité ejecutivo nacional que se ha preocupado por elevar la calidad del maestro llevando recreación gracias al cen en nombre de la seccional de villa altagracia y la provincia san cristóbal agregó mientras que el presidente de la adp eduardo hidalgo al felicitar a los ganadores aseguró que fue un gran torneo donde cada quien dio lo mejor de sí y quedó demostrado que entre los docentes de educación física existe una gran calidad deportiva estamos orgullosos de haber iniciado esta primera copa nacional de baloncesto 53 aniversario y concluir hoy con el propósito de que en cuerpo sano hay mente sana felicitar a los 69 equipos que participaron en este gran torneo felicitar de corazón a los equipos ganadores que hicieron un recorrido por los diferentes pueblos hasta concluir en esta final concluyó hidalgo también agradeció a los miembros del comité ejecutivo nacional que sirvieron de enlace en el torneo y los presidentes de las 155 seccionales que también apoyaron a los equipos que participaron en la copa 53 aniversario de la adp los equipos fueron galardonados con un premio metálico de 100 mil 50 mil y 25 mil y 15 mil pesos respectivamente asimismo esta final fue dedicada al profesor césar sambo y por su larga trayectoria en la adp y como maestro de educación física que ha dado todo por el magisterio nacional a quien le fue entregada una placa de reconocimiento en tanto que sambo y agradeció el gesto de la adp a la vez que exhortó a los docentes a mantener el deporte como un estandarte para el desarrollo de las nuevas generaciones que continúen con mente y espíritu sano mientras que ángel cuello secretario de actas de la adp y quien fungió como coordinador del campeonato agradeció a los equipos que participaron por su entrega y dedicación durante el trayecto de los juegos la actividad se llevó a cabo en la cancha techada de los alcarrizos donde estuvieron respaldando el evento los miembros del sen julio canelo tomás pichardo y génesis santos te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este vídeo están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete